Wanderers, Wanderers, Wanderers Club glorioso que por siempre han de querer Todos aquellos que sientan en su pecho Los colores blanco y negro estremecer Todos aquellos que sientan en su pecho Los colores blanco y negro estremecer Somos de un club que un día peruchera Junto con esperanza y con amor A la espera que es un glorioso emblema Fuera símbolo de orgullo y de valor Con sus bravos y aguerridos jugadores Luchando en la cancha por triunfar Desde afuera los parciales con sus gritos Los alientan, los incitan, vamos Wanderers a ganar Wanderers, Wanderers, Wanderers Club glorioso que por siempre han de querer Todos aquellos que sientan en su pecho Los colores blanco y negro estremecer Aquel 11 de abril de 1940 Fueron así a este hermoso club El Wander de Palmitas, el Carasucia, el Bohemio Vaya nuestro homenaje a todos los que lo han hecho grande A los que nos dejaron, a los que están A las generaciones que vendrán A todos los Wanderistas y que se escuche siempre Que viva la blanca y negra Que viva el viejo Wander nomás Con sus bravos y aguerridos jugadores Luchando en la cancha por triunfar Desde afuera los parciales con sus gritos Los alientan, los incitan, vamos Wanderers a ganar Wanderers, Wanderers, Wanderers Club glorioso que por siempre han de querer Todos aquellos que sientan en su pecho Los colores blanco y negro estremecer Todos aquellos que sientan en su pecho Los colores blanco y negro estremecer Wanderers Wanderers Wanderers